hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal de aventuras con Jackie el día de hoy quiero mostrarles mi colección de trajes de baño como ustedes saben yo vendo trajes de baño desde hace cinco años tengo una página en facebook se llama malhack store y pues ahí publico todos diferentes estilos estilos muy lindos muy a la moda de temporada entonces pues muchos se han preguntado esta muchacha debe tener una gran colección de trajes de baño seguro no caben en el clóset seguro los usa una vez y ya nunca más los vuelve a usar ustedes creen que esto sea cierto será que yo tengo una gran colección de trajes de baño o será que tengo pocos si quieres saber acompáñenme a ver este vídeo pues antes de mostrarle mi colección de trajes de baño personal les voy a mostrar alguno de los trajes de baño que yo vendo para que ustedes tengan una idea y por si en algún momento quieren comprar y mi página pues con mucho gusto me contactan y enviamos a todo el país por ejemplo vean son muchos estilos les voy a mostrar un estilo por ejemplo este yo vendo desde las tallas sml xl a bueno también xs sabes de todas las tallas hasta 3 xl pueden ver diseños como estos vean que chivísimas este tipo de traje de baño se siente bonito se siente rico esta parte de la tela este es alguno de los trajes de baños que yo vendo no les voy a mostrar toda la colección de trajes de baños que tengo a la venta porque pasaría unas dos tres horas mostrándoles ya que yo tengo mucha variedad este otro tipo de traje de baño vean que chivísima este es semi hilo por cierto yo veo que me piden muchos trajes de baños semi hilo no sé a qué se deba bueno sí sé que las mujeres se ven muy sexys con los trajes de baños semi hilo así que yo vendo de todo tipo pero si son de esas mujeres que dicen no yo no soy de andar mostrando mucho a mí me gusta tapar bien todo tengo tengo este estilo este estilito es bueno aquí no se define muy bien pero pues aquí lo tienen es de chorcito por si necesitan andar bien tapaditas tengo este tipo de traje de baño para las que dicen no a mí me gusta andar como con blusita bonita porque a mí no me gusta que se me vea la pancita que se me vean los gorditos pues aquí está la solución este tipo de traje de baño es muy muy precioso vean es una blusita y por acá está la tanga y por supuesto todos los trajes de baño traen esto esto es un relleno si ustedes no lo necesitan pues obviamente pueden quitárselo por acá se lo jalan y ya queda sin eso la colección de trajes de baños que tengo a la venta es bastante grande en realidad son muchos estilos desde semi hilos tangas anchas tangas delgadas con short de una pieza de dos piezas todas las semanas me entra mercadería nueva y pues a mí me encanta meter cositas nuevas y cuánto cuestan estos trajes de baño prácticamente todos los trajes de baño estilo como este por ejemplo este vale 12 mil 500 colones un estilo como este si no me equivoco está en 11 mil colones la que chiva y cola me encanta y el estilito que es un poquito más caro es este que es manga larga creo que vale como 14 mil 800 colones que tampoco es caro pero pues este es como el que es un poquito más caro que es manga larga entonces todos los trajes de baño valen de 11 mil 12 mil 12 mil 500 14 mil colones yo manejo precios muy baratos vean este ay este me encanta este bueno es que aquí no sé no sé no se va a ver bien porque obviamente no está puesto en la modelo pero este semi hilo y el tipo de estampado es un estampado que está a la moda y queda precioso así que si quieren trajes de baño escríbanme a la página marja store y ahí con ahí nos comunicamos envíos a todo el país por medio de correos de costa rica y que más vendo parte de trajes de baño vendo vestidos blusas accesorios ropa para niño y un montón de variedad muy bonita que ustedes pueden encontrar a precios muy cómodos desde cinco mil colones seis mil siete mil ocho mil colones tengo vestidos muy preciosos para las amantes los vestidos pues ahí nada más me escriben y yo les mando un vestido precioso para que luzcan súper hermosas la variedad que yo tengo en trajes de baño son muchísimos fuera que pueden observar todos estos son de dos piezas la tienda que yo tengo es virtual todo se maneja por envíos así que se envían a todo el país esos trajes de baños están listos nada más para ser enviados cualquier clienta que los quiera también estos son de dos piezas después de haberles mostrado la colección de trajes de baño que tengo a la venta viene lo importante cuántos trajes de baños tengo yo serán 50 serán 60 serán 70 serán 10 bueno ni yo sé la verdad pero voy a buscarlos el cuarto ahorita mismo y ya les digo cuántos trajes de baños tengo se los voy a mostrar después de pasar bastante rato buscando los trajes de baño ya los tengo listos prepárense que llega el momento esta es mi colección de trajes de baño esto es una colección que tengo desde hace cinco años que empecé a venderlos es importante resaltar que antes que yo no vendía trajes de baño no usaba trajes de baño yo empecé a vender trajes de baño sin conocer mucho el mercado de de estos bañadores pero yo no usaba trajes de baño ya después con el tiempo de tanto venderlos pues empecé a dejarme algunos se los voy a mostrar y les diré cuántos son este es el primer traje de baño este fue de hecho creo que fue el primer traje de baño que usé ya tiene como sus cinco años ya está bastante vivito uno por acá está este otro es otro traje de baño es de una pieza y pues ya tiene sus añitos también como dos tres años van dos este otro lo compré para bueno no compré no me lo dejé porque yo los vendo para ir a la playa hace como dos años creo ven qué bonito me gustó mucho el estilo de palmera van tres trajes de baño este otro en realidad no lo quería pero el tipo de tela no me gustó no me gustó mucho para venderlo es una tela velgada así que decidí dejármelo y pues está bonito como lo he usado lo he usado algunas veces van cuatro trajes este otro me lo dejé cuando fui a las termales más grandes del mundo que por ahí está el vídeo a baldí vean este estampado es un estampado muy bonito y queda muy chiva entonces van cuantos cinco también está este traje de baño este de dos piezas lo utilicé para ir al hotel río y por aquí está la tanguita esta tanguita la usé pero por dentro del chorro porque muy sexy van seis este otro estilito yo vean qué bonito creo que lo usé el año pasado y en realidad no estaba dentro de mis planes dejármelo pero pues la florcita por acá tiene como un detallito venía así de fábrica y con esos detalles yo los trajes de baño prefiero no venderlos entonces pues obligadamente me lo dejé ¿cuántos van? siete este otro estilo vean qué bonito este y lo he utilizado con esta faldita con esta que esta falda es la que yo utilizo prácticamente siempre ya les voy a contar entonces van ocho y el más reciente que me estrené que lo utilicé para traer con una amiga a las termales es este amarillito me gusta mucho el estilo blusita y pues con este serían nueve trajes de baño en total tengo nueve trajes de baño que he coleccionado durante un periodo de cinco años en realidad sí son pocos y les voy a contar a qué se debe que yo tenga tan poquitos trajes de baño ahora sí ya hablando entre nosotros les cuento esta falda es la que yo uso prácticamente siempre ya sea que use un top diferente o use un traje de baño de una pieza pues esto se debe a que a mí me da mucha vergüenza usar trajes de baño bueno no me da como vergüenza usar la parte de acá y no tengo problema enseñar la pancita pero ya usar la tanga de verdad que muero de vergüenza no yo pienso que es porque desde pequeña nunca usé eso menos ropa corta ni nada por eso entonces pues ya ahora definitivamente es algo que a mí me da vergüenza usarlo pero usar esta faldita pues es una falda de traje de baño y pues yo siento que me veo muy bonita y bueno tengo nueve trajes de baño realmente para algunas personas pueden pensar que esto es muy poco esto se debe realmente porque a mí los trajes de baño no me llaman mucho la atención quizás es porque al ir yo a la playa o ir a unas piscinas y yo baño en traje de baño con un short o con una falda yo no soy de subir fotos a redes sociales en traje de baño les doy mi celular si ustedes me mandan una foto mía en traje de baño con tango sea completo no la van a encontrar normalmente las personas compran muchos trajes de baño porque si van a la playa o las piscinas y quieren subir fotos a las redes sociales y como ya subieron con el traje de baño anterior entonces pues ocupan uno nuevo no porque si no ya empiezan a decir ah usa el mismo traje de baño en mi caso yo no subo fotos a redes sociales en trajes de baño entonces pues no tengo ningún problema bañar con los mismos para mí nueve trajes de baño son muchos tengo esa cantidad porque algunos han traído defecto de fábrica entonces pues obligatoriamente he tenido que dejármelos pero yo por lo que sufro son con los vestidos no tienen idea o sea yo si tengo nueve trajes de baño bueno en vestidos sí yo en mi tienda meto muchos estilos de vestidos de ropa body faldas y eso sí me o sea me mata los vestidos yo tengo no sé cuántos vestidos tengo pero para que tengan una idea un solo closet que es bien grande no caben uso dos closet entonces son muchísimos muchísimos y es algo que tengo que luchar contra mí cada vez que meto mercadería nueva porque yo sé que tengo que venderlos no es rentable dejarme todos los vestidos pero pues con los trajes de baño sí ahí estamos todo bien así que esta ha sido mi colección de trajes de baño hasta aquí ha llegado el vídeo este vídeo me lo han pedido algunas veces así que aquí lo tienen y si les ha gustado el vídeo no olviden suscribirse al canal ahí abajito dice suscribirse denle like comenten y nos vemos en el próximo vídeo chao